buenas un nuevo vídeo para quienes no nos conocen somos santi y gra estamos viajando en nuestra casita y hoy nos toca viajes salir a ruta que tanto nos gusta hacer estuvimos varios días en posadas ya solucionamos algunos temitas y nos vamos sin rumbo decidimos salir y ver qué encontramos sabemos que hay un montón de lugares muy lindos pero no queremos sorprendernos y no tener la expectativa de llegar a ningún lugar pero bueno antes esto que tiene la banda toca despedirse de nuestros nuevos amigos el plan pangea con quienes compartimos un montón de escenas monópolis juntadas así que bueno nos despedimos y arrancamos dale vamos la dijeron no querían mentir no querían decir quien queda diez días queda quince claro ya está pueden seguir ustedes a nosotros y que no agua lista moto lista todo cerrado hay que poner todo en modo viaje modo viaje ojotitas bueno hablando del modo viaje comentá un poco de qué se trata el modo viaje hay que tener en cuenta que tiene que estar la claraboya cerrada gas cerrado todas las tapas pero te estaba olvidando lo más importante ah mira esta trabita esto es lo más clave de todo las trabitas puestas también mesa cerrada se baja la mesa y nada puede estar arriba de algo que se caiga entonces no hay falta de esto ponemos este trapito ahí porque si no se mueve toda la puerta y se traba ahí la puertita se cierra vamos dale estamos ready si tenemos un calor en Santana que nos habían dicho que era lindo pero se nos pasó cuando nos dimos cuenta ya lo habíamos pasado así que acá entramos a Loreto no tenemos la idea que hay nos encontramos con una misión jesuítica así que vamos a entrar a ver de qué se trata hay cuentas mariposas hay cuentas mariposas qué precioso es gigante muy hermosa están otras que le tocaron y se prenden bienvenido a nuestra señora de Loreto mi nombre es Ana y nosotros estamos acá en la parte de atrás este es el plano urbanístico de esta misión esta superó los 7000 guaraníes realmente que ya en el año 1984 fueron declaradas patrimonio de la humanidad polonesco a nivel mundial lo demás acá vamos a ver base, estructura, no tanta edificación ahorita se mantiene todo natural, original, sin restauración y sin reconstrucción como sitio arqueológico los baños exactamente, la única misión que se encontraron las letrinas lo que ellos utilizaban que eso lo van a ver mejor en Santa Ana o San Ignacio el sistema de canalización pluvial o sea, todas las aguas que caían de los techos de la iglesia colegios, talleres por el desgrío del terreno el agua pasaba por acá se limpiaban los baños procesaban la materia fecal y reutilizaban como abono para el huerto reciclaban los pisos originales, hexagonales claro, estamos arriba para poder apreciar todo el piso dice que tres baños eran para varones y tres para mujeres acá vemos otro tipo de piso ven como ladrillos encastrados tipo parqués acá eran los baños de higiene había como dos palanganas o piletas en el medio había un horno donde se calentaba la piedra el agua pasaba por encima de la piedra caliente y tenía un sistema de sauna de vapor donde ellos se higienizaban eran como baños turcos, romanos eran las casas las viviendas de los guaraníes y acá entrada al colegio eran cuatro columnas dos adentro el pórtico de entrada y dos columnas afuera de este lado desaparecieron ese tipo de columnas ven las redondas ¿y quieren conocer la planta de Doromet mate? claro ahí la tienen ¿esta? sí esta wow las plantaciones son chiquitas pero las muevas para que sean más fáciles eso parece ser un matecito enumeraron las piedras enumeraron las piedras tomaron fotos desarmaron el muro sacaron las raíces todo y volvieron a armar se limpió y se volvió a armar el sistema de anastilosis desarme y rearme de muros con limpieza de por medio ahí se limpió el campanario y estas columnas redondas son del frente del colegio y ahí después vamos a ver las cuadradas que son de la galería del templo se limpió el campanario y esta torre de vigilancia y acá pero los chiquititos los caí era como un partenón griego así que las columnas eran cuadradas redondas y perforadas e iban a encastrar las columnas se habían encontrado desde el año 93 bases y columnas solamente quedaban las columnas algunas bases caminaron entonces las instaularon para que no salga más de paseo y vemos vemos las columnas arenisca trabajada al agua en forma cilíndrica y perforada y acá las bases como les decía como un sistema de torta cuadrado redondo y perforado esas son bases originales va de la H1 que son códigos que usaron arqueólogos y arquitectos trabajan juntos entonces va de la H1 a la H5 un número un 13 porque acá la intervención fue en el 2013 entonces ¿qué pasó? la original estaba muy rota muy destruida lo que ellos hicieron es bajarla copiarla pusieron el reemplazo acá y guardaron la original allá esta pieza ya no es de 1600 o 1700 sino que en el 2013 se fueron a las canteras trajeron y la reemplazaron y la reemplazaron una paradita técnica a almorzar primero vamos a ponernos ropa larga y mucho protector dos marcas distintas acá tenemos el Juliabicho de la Hermosa porque hay muchos mosquitos así que bueno nos fuimos a buscar la comida nos vinimos a comer acá voy a girar un poquito enfrente de lo que sería la el templo claro el templo la iglesia acá era la placita sí el lugar súper tranquilo se escucha ruido de naturaleza el pasto está cortado muy hermoso un lugar para pasar realmente no sé si el día pero la tarde o sentarse un rato a disfrutar de la naturaleza no pasar solamente ver un par de ruinas e irse sino venir tomarse un tiempito y bueno hay que recalcar también que Ana que fue nuestra guía excelente un amor sí una divina nos contó toda la historia súper apasionada así que nada re lindo así fueron vamos a comer ah otro dato vos compras la entrada ah esto es importante que sale 750 pesos y eso te sirve por 15 días para ir a conocer las cuatro ruinas que bueno está San Ignacio Loreto Santa Ana y el otro que nunca me lo cuento sabes Javier bueno se lo vamos a dejar escrito acá abajo por 15 días podés visitar a todas las ruinas a nosotros nos pasó que habrán visto en videos anteriores fuimos a ver las ruinas de San Ignacio pero de noche cuando compras la entrada nocturna esa no sirve para las otras visitas eso no lo sabíamos pero bueno hoy compramos la nueva entrada y vamos a aprovechar para ir a recorrer Santa Ana San Ignacio de Día que no lo habíamos visto y la otra en ese banquito comimos la gastamos regreso a la Yanti nos metió un bindi siestín ahí y vamos a Santa Ana ahora vale vamos a las otras acá nos vinimos a las de San Ignacio que bueno en un video anterior no sé si ya lo habrán visto si no se los dejamos acá vinimos a hacer la visita nocturna de las ruinas que la verdad es muy hermoso con muchas luces y demás y ahora vinimos a conocerlas de día así que vamos a entrar y ahora ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Miren esa luna llena! ¡Qué divina! Y bueno, la verdad que venir de día se aprecia de otra forma. De noche estuvo hermoso y fue increíble la experiencia, pero ahora se ve bien. Acá aparece de nuevo lo que nos contaba la guía de Loreto, cómo están identificadas las piedras. Que se usaron al momento de la restauración. Y esas, que tienen solo la R y un número, es porque son réplica, no son originales. Y las que tienen letrita en blanco, es así. ¡Gracias! 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 No son piedras tan duras como las volcánicas. Entonces es que por eso las podían tallar. Pero realmente son impresionantes. Como mencionaba acá, Santi, que son piedras muy fáciles de tallar. ¡Gracias! Siempre está el que hace vandalismo. Este Esteban. Es tan hermoso. Bueno, vemos que los pisos van cambiando. Me da duda si serán los originales. Yo creo que sí porque no tienen la R de réplica de cuando se restauró. Pero no lo sabemos. ¿Encontraste? Un sótano, mirá. Hay unas escaleras que van a tener que ver. Ah, tienen escalera y todo. ¿Y qué habrá sido? ¿Para conservar alimentos? No, ahí guardaban los vinos los sacerdotes. Se la escondían el oro y el vino ahí. Tenía el sistema de desagotes de agua y todo. Ese patio está como más bajo. Ahí tiene entrada. Acá sale el alcantarillo, perdón. Se ve que se iba. Todo planeado. Sí. Allá tienen el aljibe. No, no hay ninguno de los improvisados estos sacerdotes. Ah, esa luna me encanta. Acá hacían workshops. Qué modernos. Ahí hay uno de Photoshop. Bueno, con este atardecer hermoso. Mirá el atardecer ese. Nos vamos de San Ignacio y vamos a ir a las otras ruinas. Así que nos vemos ahí. ¡Vamos! En los días cuando se pueda arrancan cargando agua. Y con una gran chusta, la tenemos por ahí. Acá yo controlo que no se nos rebalse el tanque. Y calentando agua para el mate. Y calentando agua para el mate. Así que bueno, esto es Van Life. Cargar agua en medio de un playón de camiones. Así que bueno, anoche dormimos al lado acá de este señor. Muy tranquilo. Y ya no. Ya acomodándonos para salir a la ruta. Hay demasiada garita para salir gratis esto. Y no sé si estamos para pagar. ¿Hasta cuánto pagas? 300 pesos. Dale. Vamos a ver. Abonar con cambio. Tarjeta a partir de los 3.000. ¿Qué? Alquiler de 500.500. ¿Qué? Ah. Bueno, como verán, no fuimos a ninguna ruina. Salimos para el otro lado y llegamos acá. No sé si se escucha en el video, pero cobran 500 por persona. Más 150 el auto solo para pasar el día. Si te querés quedar a dormir, tiene otro costo. Nos parece, la verdad, que para lo que queremos nosotros es muy caro. Las instalaciones están buenísimas. Sí, sí. Se lo ve re lindo. Nosotros tenemos toda nuestra instalación arriba de la casa, así que no nos hace falta. Claro, nos dejaron entrar a ver el lugar, a ver si lo queremos pagar. Creo que nos vio dudar y dijo, pasen chicos, así ven. Y capaz nos convence. Así que bueno, ahí les vamos a mostrar lo que podemos captar en 15 minutos. Bueno, el camping se lo ve súper lindo y después lo vamos a mostrar. Y acá ya se ve el salto. Supongo que se debe escuchar ruido de agua. Ah, está lindo. Ah, no, ahora está bien. Ahora hay un mirador. Ahí está el restaurante. Ahí está el restaurante. Ahí está el restaurante. Gente comiendo asado. ¡Gracias! Yo creo que si venís, van a pasar el día y eso, está muy bueno. Pero nosotros no. Rata soy. Rata coluda. No es lo que tenemos ganas ahora. Tenemos ganas de seguir viaje y no vamos a estar mil ciento y pico para comer e irnos. Llevimos viaje y nos metimos a un camino yendo al puerto mineral. No tenemos ni idea con qué nos vamos a encontrar. La idea es llegar al costadito del río, así que bueno, vamos a ver si ahí nos dejan estar sin parar. Las buenas impresiones son que el camino está consolidado. Sí. Nos fuimos. ¿Y el otro del barbo? No, nos querían cobrar mil setecientos pesos. Sietecientos por persona, trescientos del vehículo. Ya son las cuatro de la tarde. De hecho le tratamos de colear como che, pero son las cuatro. Entramos un ratito y ya nos vamos y no. Así que bueno, este viaje continúa sin rumbo. Vamos a ver a dónde llegamos. Lo bueno es que el camino hasta acá estuvo re lindo. Lo disfrutamos. Pero bueno, no sé, nosotros somos muy rata o ustedes tampoco pagarían eso. Nos frenamos en este camino de regreso. Hay una tranquilidad acá, más lindo. Ahí está haciendo la shanty. Y nos pusimos a cocinar algo. Porque como dije antes, son las cuatro, no almorzamos. Así que acá lo tenemos cocinando. Arbando una ensaladita, vamos a ser sinceros. Con lo que hay. Igual muy bien con lo que hay, eh. Siempre hay barberas. Lechuga, tomate, pepino, poroto. Y para de contar. Y no, unas aceitunitas y no hay cebollita. Ah, aceitunas. No hay cebolla. La comimos de noche. Bueno, una aceitunita. Bueno, ¿cuál es tu conclusión? Que está bien cuando te quieren cobrar lugares que están bien mantenidos y eso, pero creo que siempre tiene que haber unos accesos y unos lugares a los ríos públicos. Todos los cursos de agua públicos. Pero bueno, hay una ley que dice que las costas 50 metros, no sé si son públicas. Los accesos no, pero bueno, me parece que es nuestro país y no tendríamos que andar pagando todo el tiempo por acceder a nuestros ríos. Sí, bueno, nada. Comemos y después vemos a dónde vamos, si vamos a algún río o si vamos a algún lugar. Vamos a ver. Algo vamos a conocer. Buenas, buen día. Bueno, después de que nos echaron ayer, seguimos viajes sin rumbo y llegamos acá a Ruiz de Montoya. Un pueblito muy hermoso, muy cuidadito. Gente muy amable. Ayer fuimos a hacer unas compras y ya nos aplicaron a dónde ir, qué hacer. Así que bueno, más tarde en este viaje sin rumbo, quizás vayamos a conocer unas cosas que perca cerca. Bueno, acá dormimos con la Shanti en la plaza principal. Y entrenamos. Sí, acabamos de entrenar. Otra cosa que hicimos, estamos todos chivados. Así que le estamos metiendo el entrenamiento, ojo. Vamos dos videos seguidos que estamos entrenando. Bien ahí. Así que bueno, vamos a seguir este día. Ahora sí, bañaditos. Ya estamos listos. Ahora vamos a ir a conocer una... ¿Servetera? Sí. Creo que es. Acá local. Una fábrica de yerba. Vamos a ver qué trata. Vamos a ver qué hay. Bueno, acá vinimos que nos recomendaron nuestros amigos de bebé Coupé. Vamos a ver qué onda. No sabemos si hay visitas o cómo es. No hay nadie. Bueno, acá Mario nos va a hacer una visita. Esta es la lluvia. Ah. Esa tiene dos años. Esa tiene dos años. Y crecía en plena selva. Después se la llevó al campo. Hace un cien años atrás, aproximadamente, que se la llevó al campo. Y ya una consulta. Toda esta plantación acá, que hay distintas especies, ¿es para conservar el suelo? Es para conservar el ecosistema. Hay algunas que son autóctonas y otras que son incorporadas. Por ejemplo, esta. Esta es una cubierta de invierno. Esas son también especies que son nativas, pero que ayudan al suelo. Hay una plaga que se llama taladro. Que viene, hace una perforación en el tronco. Pone sus larvas. Las larvas comen todo el corazón de la planta y lo matan. Y no hay forma de matarlo. Esa es una de las plagas. Y otra plaga es esta. Esta plaga es el rulo. Esto pasa, por ejemplo, cuando no crece la planta porque le falta agua y algo. Entonces viene un insecto que pone en la hoja nueva su larva y la chicharra. Acá vemos donde estuvo dentro, ¿ves? Claro. ¿Ves? Se hace como una protección de la misma hoja. Sí, sí. De la misma hoja. Y la termina matando. ¿Y cómo van controlando las plagas? Y las plagas. Si no tenés orgánico, la podés controlar con fungicida, acaricida, con un montón de cosas. Pero si es orgánico, con aceites vegetales. O esperar que la planta le gane porque cumple su ciclo y termina, ¿no? Así queda. De grande cuando no la... No la puedas. ¿Vean? Mensas. Es un árbol. 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 Si la cuidas duran 100 años. Estas plantaciones. Cortándola todos los años. El tema es que si la bajas así te rinde más porque te da más abajo y es más fácil de cosecharla. Si la tenés allá arriba como tu vista. Luego de mostrarnos las plantaciones, Mario nos presenta la fábrica. Aquí es un lugar donde se seleccionan las hojas, se secan en tres procesos distintos. Nos presenta los quemadores, los cuales nos menciona que por una nueva ley ambiental ya no se puede usar leña, sino que se usan chips de madera seleccionadas. También donde se estacionan durante seis meses. Por último, nos muestra la zona de envasado y empaquetado tanto de la yerba como del té que se produce en el lugar. Bueno, recién salimos de la fábrica de Tucangua. No, no. Increíble. Yo no tenía ni idea del proceso de cómo se elaboraba la yerba mate. Tampoco el té. Preguntamos, hacen té. No sabía que era tan distinto de la yerba. Increíble. La verdad que Mario, un 10, nos explicó todo súper apasionado. Él trabaja hace 50 años acá, así que increíble. Posta, si vienen por acá, vengan. La entrada es gratuita y bueno, Mario te cuenta toda la historia, todo el proceso. No, no. Muy hermoso. Una persona que trabaja desde sus inicios en esta fábrica. Pasó por todos los puestos laborales, así que te puede contar absolutamente todos los procesos. Nadie conoce más que él. Claro, no hay nadie más viejo en la empresa que él nos dijo. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Y gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Vamos a entrar a ver qué encontramos. Hay que mantener la puerta cerrada. Paso rápido, paso rápido.